Todos los sábados, muy temprano, un saludo a mis compañeras. Tani Estrada, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy contenta y en fin de semana. Con mucha pila, ¿no? Mucha pila, ¿cómo no? Sabadito, pero con mucha energía todavía, ¿por qué no? Y por supuesto, también saluda a la Vanessa Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar otro sabadito aquí. Buenos días, familia, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, como siempre. Bueno, mucha información, muy interesante. Por favor, quédense con nosotros, que esta apenas empieza. Vamos a arrancar teniendo lo bueno apenas, ¿eh? Mi querido Humberto, tú ya lo dijiste, el lado amable, un lado agradable de la información. Y pues vamos a ver qué les parece lo que les sucedió a este pequeño avión que volaba de la ciudad de Jordán. ¿Abierto? No, así en un avión, como que las puertas abiertas, no. Yo creo que no, no funcionan bien, creo. Oigan, ¿qué te parece si ahora vamos a ver a este perrito que le señala a su dueña qué es lo que quiere exactamente? ¿Pedrido? Pues yo creo que sí se avienta sus ladrillas, pero bueno, es una técnica también revolucionaria. Funciona. Funciona, funcional, sobre todo. Vámonos a ver hasta Queensland, en Australia. Y es que un dingo, perrito. Ah, pero sí a decir, oye, ¿por qué me estás deshaciendo lo que acabo de hacer? Mi trabajo duré y luego... ¿Me costó? Seguramente, seguramente. Oigan, y bueno, pues ya que estamos en esta temporada de Pascua, les muestro que esta curiosa sesión de video tomada por un fotógrafo sueco a estas ardillitas. Tastings, ¿por qué no? Oye, pues de entrada a nosotros, que nos den ahí unas clasicitas, estaría bien. Unas clasicitas de las ardillas. Sí, yo creo que sí. Vámonos ahora hasta Pakistán, donde un estudiante de 26 años, conocido como Muhammad, construyó un gen... Claro que sí, mi querido Humberto, te cuento que Bad Bunny fue inmortalizado con dos figuras de cera que fueron develadas por el cantante en el Museo Madame Tussaud en Nueva York. El cantante Lenny Kravitz compartió una imagen donde está caminando por la Ciudad de México y de fondo... La estrella de Piratas del Caribe, Johnny Depp, testificó que su exesposa, Amber Heard, lo atacaba verbalmente... Ya estamos de regreso, mi querido Humberto, 7 con 38 minutos, y bueno, todavía nos resta mucha, mucha información. Déjame platicarte y a ti, a ustedes en casita, sobre este estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, que señala que cada vez que se envía un... Y ya sabemos mucha de ella cómo se genera. Así que bueno, pues ojo, al mandar correos electrónicos, a menos de que sea muy necesario, pues hay que hacerlo. Que yo sabía que es una herramienta que usamos al día al día, pero... Pues mi modo, hay que hacerlo con más conciencia. Con más conciencia, exactamente, así es. Oigan, y ahora les platico sobre este hombre que puso manos a la obra para que su novia festejara su cumpleaños. Y a decir que no le pasó de que, oye, llegó y que no había mesa, que el cadenero... No, señor, yo hago mi mesa. Que no había reservación, lo reservó con tiempo. Yo me reservo aquí en la playa, como de canal de la misma. Dale, muy bien. Cuando uno quiere, pues. Sí, sí, sí. Oigan, buses experimentados. Se lanzaron a la búsqueda de tesoros en el río Guadalupe. Con todo gusto, mi querido Humberto. Gracias. Vamos con los mejores videos de las redes sociales de la semana. Y mire usted este pomerania que atrajo toda la atención de los lugareños cuando comenzó a bailar con una banda en vivo. Virginia Gómez Rodríguez, de 27 años, de Valencia, estaba en el paseo marítimo de la playa de la Patacona el 9 de abril del 2022, cuando vio a un perro muy entusiasmado. Tengo un poco más de estudio en ese sentido. Porque siguen pasando justamente accidentes. Así es. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí. A ver, yo te quiero preguntar. Estás haciendo una licenciatura en neurociencias y eres boxeador. Cuéntanos, ¿cuál es la posibilidad de que un boxeador sufra un importante daño cerebral o cambios en su conducta debido al trauma del boxeo? Pues mira, de hecho hay una película que nos... ¿Cuál es realmente tus conocimientos con tus conocimientos sobre el cuadrilátero? Bueno, es muy... la verdad es muy interesante, es muy entretenido.